Muy buenas a todos, estamos en Portia una vez más Y es que los juegos, bueno los juegos no, los creadores de Portia llevan ya no sé si un año o así más o menos desde que lanzaron el juego aproximadamente El caso es que lo que nos han querido premiar con un nuevo DLC gratuito de ropa, vale? Nos han metido ropa ahí a tope y han dicho todo gratis, todo gratis Así que vamos a empezar a ver que ropa nos han metido aparte de todas las misiones He estado viendo los logros que me quedan por completar porque he dicho Dios, con todo lo que llevamos de juego nos quedan por completar pocos logros Bueno nos quedaron unos cuantos eh, y hay ocultos 24 más, con lo cual se prevén yo creo que bastantes misiones y bastantes cosas que todavía quieren ampliar Ya veremos si acabaremos este juego alguna vez en la vida o no De momento nos levantamos, oh lala que bonito, a levantarse, vamos Hay que perder el tiempo, scrap estará afuera Oye, vamos a ver, espera, quieto, quieto crack Vamos a centrarnos un poco que hace bastante que no juego, vamos a ver Vale, nos casamos tal, estamos en viernes, tenemos este domingo el cumpleaños de Karol Habrá que regalarle algo para que nos suban muchos puntos En tema de misiones no tenemos nada concreto ahora mismo Andamos ahí con las cosas que hemos estado haciendo de esta gente y demás Así que vamos a salir afuera y a ver que nos encontramos Hay uno de los logros que he visto es regalar no sé cuantos objetos, hacer no sé cuantas comidas diferentes Y es como venga ahí y tírate dando cosas y regalando y haciendo y comprando y de todo Uy que oscurete está el día, hoy no? Hoy es viernes de sandía, ahí lo tenéis Sí señor, ¿por qué es viernes de sandía? ¿Me lo explicas? Porque es de verano y me pone una sandía aquí, eh, de viernes Bueno, pues como es viernes vamos a coger el encargo para el fin de semana, tranquilamente ¿Qué pasa? Échate ahí un puntito, nos vamos a darte un regalito Vamos a darte una ollita de estas Ya nos quedan nueve por ahí Ya no sé ni en qué andábamos haciendo el video Venga, si ya le echamos un vistazo, no te preocupes Yo sé que entre tú y Sonia vais a hacerlo todo a tope Vale, el caso es que en el tema de misiones, a ver qué tenemos aquí Hola Jinete de robopuerco Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, este es el papá oso Y no veo nada más así nuevo a priori, ¿no? No, correcto, vale Pues vamos a ver a nuestro amigo Ah, bueno, está yendo por aquí Vamos a ver qué es eso de ahí Vamos a coger a Hamelgo Antes de liarnos en faena ¡Hamelgo! ¿Dónde estás? Vamos a ver al jinete del robopuerco ese Taca, taca, taca Tenemos el robopuerco aquí, ¿no? Sí, vale Vale, es McDonald's el jinete del robopuerco Uy, tenemos cartelillos A ver, ¿qué pasa McDonald's? ¿Qué pasa McDonald's? Sí, el restaurante, sí ¿Qué le pasa? Había un postre por ahí de Dillango Para que hemos puesto trabajo, ¿ok? Vale Venga, vale, pues te ayudo Y hablamos con Dillango Vale, que se hace una hamburguesa especial Ok Nada, de nada, hombre Paso estamos para ayudarte Vale, pues ya está Vale, nos ha dado una hamburguesa ¿Un li? ¿Un li? Ahí estamos La Krusty Burger La Peeper Delight Beef Burger Sí, señor Es la hamburguesa favorita Con un... Con un secreto ahí, tira Oye, por cierto Tengo yo aquí Así que hicimos otro de estos A ver si me deja ver Bueno, con calma Con calma y tiento Vale, primero vamos a ver el correillo Cuerpo civil, vale En cargos que tengo hechos Vale, y este es el nuevo DLC Vale, nos dan un gorro Unas gafas Un pantalón corto Y unas gafas de sol Ahí Sin más Así que las trincamos Y como no Vamos a hacer un cambio de outfit Enorme Ah, estas gafas Te dan cosas Defensa más 5 Ah Vale, pero se te quedan puestas Ole Ole en un momento ¿Por qué lo hemos cambiado? No me acuerdo Bueno, da igual A ver, el sombrero de paja también Ahí estamos Nos ponemos los pantalones Sí, señor Y claro, es que si Ah, vale Esto es un traje ¡Madre mía! Entonces nos quedamos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Por el que dirán Y en principio Lo tenemos todo, ¿no? Vale, vamos a ver con Diyango Que me parece que tenemos que hablar Con Diyango Pero bueno Ahora vamos a ver Y tenemos que ir a ver La papa oso Pues vamos a ver La papa oso Eso sí Teniendo en cuenta ¡Chavales! Otro día jugamos Tranquilo, con calma Todo sea eso Vale, vamos a coger El encargo diario Antes de nada Bien, un día nublado Y me pongo con gafas de sol Y bañador ¡Mira Anthony! ¡Qué cuerpazo tengo, eh! Increíble ¡Hala! Venga, que lo vamos Sobre esta espadita Que me molan las calicuores ¡Eh! ¡Eh! Higgins Ya se llevaron Ciudad necesita urgentemente Dos plataformas de globo 9363 No está nada mal No está nada mal No está nada mal Adjudicado Dos plataformas de globo Y puedo coger otra de estas Por ser un encargo súper especial Tres pilares de madera Una cesta de mimbre Cuatro placas de aluminio Eso es fácil y sencillo ¿Puedo pillar esto también? Ya, pues, verdad Que lastimica ¡Que lastimica! Pues hagamos dos plataformas de globos Tienen dos plataformas ¡Dos plataformas les daremos! Así vamos por la vida Todo sea eso, hombre Venga, vamos a ver ¡Javego! Tenemos cosas Uy, si me lo apagamos Un montón, eh Venga, a ver Déjamelo Vamos a ver al Papa Oso Oye, por cierto Diyango Yo tengo que hablar algo contigo ¡Que sienta a mí! Pero que dice, chaval A que te peto Ven aquí, ¿dónde estás? Déjame pelar contigo Te peto, eh Te peto Dame una receta Guindilla, canela, leche Guindilla Champiñones guisados Venga, pon otro platillo más Ahí está Nueva receta Y te voy a hacer un regalazo Pa ti, pa siempre Toma Esto ¿No te gusta? Venga Un puntito Venga, lo llevamos Lo llevamos Lo llevamos Vale, vamos a ver A Papa Oso Y ahora vamos a hacer Las cestas de mimbre ¡Ojo! ¡Vamos, McDonald's! El McBurber Que te acabas de montar aquí ¿Qué pasa, McDonald's? Una hamburguesa 73 ¡Vamos! Y te puedo vender La carne que me has dado, ¿no? No la quedaremos de momento La carne Vale, he hecho un vistazo O sea, que tú tienes McBurber Precio del mercado 122 al alza ¡Vamos! Venga, hasta es que te compro Y algo Oye, y hablando de comprar ¿Puedo vender aquí algo? Puedo vender Yo quiero vender Cosas Uy, ese sombrerillo No me acordaba yo de él Y pañales Tenemos que comprar pañales, chavales Que se nos viene, se nos viene, se nos viene Bueno, a ver ¿Qué puedo venderte? ¿Qué puedo venderte? ¿Qué puedo venderte? Nada que me interese Eso no se puede No aceptado Y aquí acepta esto Esto sí lo puedo vender Y me da 12 Vámonos a ver, señor bendito Venga, a la patipa siempre Y los carteles Vamos a ver si podemos poner los carteles por algún lado, ¿no? ¿Se pueden poner los carteles por algún lado o no? En algún lado podemos poner los carteles A ver ¡Jamego! Hay que poner estos carteles por algún lado O sea, yo estos carteles los puedo tener aquí toda la vida Porque sí Voy a poner carteles por aquí No No ¿Me dejas poner carteles por las paredes? En algún lado me tendrás que dejar poner carteles, ¿no? Aquí, plan, plan, plan Vamos por adentro Tengo carteles, carteles Tú quieres un cartel Te regalo un cartel, no puedo regalarte un cartel Y no te puedo hablar así de cosas, ¿no? ¿Puedo poner un cartel aquí? En plan de... Te la cuelo ¡Mapurger! ¡Mapurger! Vendemos Mapurger Ya veis, en chanclas, a lo loco Con el bañador Con la gafa de buceo Bueno, 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 bueno Mapurger, Mapurger Vendemos Mapurger Mapurger bonitas, baratas Madre mía ¿Quieres un Mapurger? Hello ¿Quieres vender Mapurger? ¿Quieres vender Mapurger? No, no quiero vender Mapurger Siempre un Mapur? ¡Hala! ¡Uy! ¡Que le ha encantado tú! ¡Madre mía! ¡Que le encanta el Mapur a esta chica! Lo que hemos descubierto en un momento ¡Mapur para todos! Vale, aquí tenemos algo nuevo Felicidad Enmarcada Un objeto de brazo de la ceremonia de tu boda También puede guardar fotos Anda, pues Podemos aquí poner aquí... Anda, vamos a cobrar Bien Esto no... Cesta de flores colgante Para devorar los muros llenos de flores Que huelen bien Pasa adelante Una campana del socio Para declarar el amor eterno Campana de boda Bueno, bueno Todas estas cosas Es que estamos al alza, ¿sabéis? Por eso no quiero pillar tantas cosas ahora Ya lo haré más adelante No tenemos problema Vale Vamos a ir Más cosas Vamos a hacer las cestas Las ceciñas ¡Ojo! Espera, espera, espera ¡Hola, Dani! A ver, toma Esto para ti, para siempre Venga, sigue subiendo puntos ¡Claro que sí! Dieciséis puntacos ¿Y qué te iba a decir yo? Eh... Ah, sí Dame un par más Venga Hacemos una de acurruque ¡Ooooh! Y abracito Que no nos hemos visto Me he levantado y me he pedido corriendo Que lo sepas Cuidado qué pasa de mi Pobrecilla Que se enfadó conmigo Me voy así bajo con puntos Mira Mira cómo se hace la... ¡Eh! La que no pasa nada aquí Mira, mira, mira Cómo se hace la de que no pasa nada Pero cómo se espera Si es que me ha visto en un bañador Cómo van a olvidarse Si es que en bañador gano mucho Más cinco de energía Venga, vale Ahí estamos ¿Qué pasarlo? ¡Hello, crack! Sí, sí Muchas cosas ahí Venga, grabamos ¡A vergo! Continuemos pues Eh... ¡Ah! Papá oso, papá oso, papá oso Papá oso, papá oso Bueno, ahora vamos a ver el papá oso Que se me olvida el papá oso A ver, tengo dos por aquí Espera Esto era Esto era, esto era, esto era Cositas buenas, bonitas y baratas Plataforma globo Dos plataformas globo Vale Nos venimos aquí A esto me falta todavía la opción De la admiración Y que te diga Plataforma globo Y dices tú Quiero hacer una plataforma globo Y te hago una plataforma globo O dos Los que tú quieras Pero... Pero a ver Plataforma globo Plataforma globo Quiero una plataforma globo Necesito dos exhibidores Y tres estructuras de acero Vale Dos exhibidores Y tres estructuras de acero Vamos con ello Vamos con ello A ver Estructura de acero Fábricate Diez Pa' tener Y por qué Y por qué te quitas Y necesitamos Estantes 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 Me ha parecido Que era Titi 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 Tati 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 ¿Dónde estaban los estantes? Estantes para armas No Exhibidores Perdón Exhibidores Exhibidores Sé que estaban por aquí Venga Céntrate Céntrate un mes Busca exhibidores 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 Caja fuerte ¿Hay un exhibidor aquí? Por favore Por favore Necesito un exhibidor A ver Si aquí no es Será aquí Exhibidor 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 Todos conmigo Exhibidor 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 Pero por favor Necesito un puñetero exhibidor Aquí ¡Madre mía! Hala Hazte tres Ahí lo tenemos Ahora sí ¿No? Y aquí Suficientes materiales Porque necesito huesos Vale Ahora dejamos huesos Vale Una hora y veinticinco Y esto se va haciendo ahora Ahora necesito Bueno Esto lo traes para acá Esto lo traes para acá He cogido huesos antes ¿Verdad? Y no los he dejado No los he dejado aquí Ordenamos Sí Todo para afuera Nos quedamos con esto De momento Esto por aquí Vale El exhibidor ¿Me lo ha guardado aquí? ¿Por qué tengo más? ¿O cómo funciona la cosa? Ah, tenía uno más A ver, tengo que recuperarlo Quiero mi exhibidor Quiero mi exhibidor Con lo que me ha costado encontrarlo Quiero mi exhibidor Y esto Esto por... Bueno, esto se puede quedar aquí Bueno, y aquí realmente también se puede quedar el exhibidor ¿A qué jugamos con la vida? ¡Céntrate! Y eso me lo llevo Y esto lo hago así Hago así Y hago así Y se queda ahí Vale Y el exhibidor Es que tardaba en hacerse ¡Ahí estamos! ¡Papá oso! ¡Papá oso! Que hoy estoy que me lío ¡Vamos! ¡Piazo salto! ¡Venga! ¡Vamos en bañador! ¡En un día nublado! Porque moló mogollón A ver Necesito ir hacia el fondo ¿Papá oso me está pescando? Pues vamos a ver La pesca de papá oso ¡Papá oso! ¡Papá oso! ¿Qué te ocurre con la vida? ¿Qué quiere papá oso? Mira que gorrilla lleva ¡Cómo mola! ¡Sí señor! Más cinco de relación ¿Por qué? ¡Solo porque venga! A ver a papá oso Ya está Le hemos dado algo a papá oso Que no se quiera ¡Au! 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 La última la dolió Más que las tres primeras Que lo sepáis ¡Vamos! ¡Papá oso! Más misiones Ya está ¿Nos las hemos fundido todas? ¿Sí? En un momento A ver qué tenemos aquí Super herramientas ¡Carol desea algo! ¡Carol! ¡Carol! ¡Vamos! ¡Que deseas algo! Vamos a ver ¿Qué desea Carol? ¿Carol desea algo? ¡Hi! ¿Qué deseas Carol? Un pedido de ensalada de verduras Pues no sé si tengo ¡Uh! Ah esto era para Vale 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 Ok Ensalada de verduras ¡Jamelgo! Tenemos una misión Y es darle una ensalada de verduras Pero tenemos que encontrar a Ak ¿Estará en casa? ¡Aa! ¡Aa! Espera 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 Lo que hemos hecho ahí eh ¿Tienes ensalada de... ¿De algo? Sopa, filete, arroz Nada de ensalada ¿Y aquí? Ensalada, 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 ensaladas Caldos Guisos Espaguetis Pero no ensalada ¿No? No Ah, ensalada de verduras Ahí lo tienes Recursos suficientes Necesitas lechuga Y aliño de ensalada Lechuga y aliño de ensalada Seguramente tenga por ahí Pero bueno Vamos a buscar ¡Abueli! Te voy a comprar Aliño Y... Y ensalada de lechuga Ahí vamos Así... Así vamos Compraciendo a todo el mundo En bañador un día nublado Si es que más pro que nosotros Ni nadie A ver Mmm... Lechuga Hemos dicho Y aliño de ensalada Pues no vamos a encontrar Ninguna de las cosas aquí ¿No? ¡Venga! La primera en la frente ¡Jamego! Aquí no nos lo venden Vamos al comercio De la yayita 2 Yayita 2 Yayita 2 Tú eres la mejor A ver ¿Dónde estás? Allí Vale, vale, vale A ver Si yo me vengo Tal que aquí Eso es Esa es la buena Los vamos a ir a... Aquí Y ahí le vamos a comprar El aliño Seguramente ¿Venden aliño ahí? Sí Yo creo que sí Aquí nos van a dar Una de aliño Y lechuguitas Lechuguita buena Por más ¡Jamego! ¡Járrele! ¡Járrele! ¡Dale ahí, hombre! ¡Hola, yayita! ¡Jé, jé, jé! ¡La yayita, jé, jé! ¡La yayita, jé, jé! Oye, ha venido Todo happy Todo cantarín Así soy yo A ver ¿Qué tenemos aquí? Pues no tenemos aliño Mi gozo en un pozo Nadie me vende aliño Voy a tener que fabricarlo yo Y todo esto es lo que me pides Ajá Vale, de aquí Pues te voy a dar 200 Porque yo lo valgo De trigo otros 200 De algodón Tengo 29 Claro, porque no es época Y de leche tengo que tener bastante también Pez filo sé que tengo algo Tela, zumo de manzana Flor arcoiris seguramente también tenga Lo que pasa es que como no tiene donde hack O sea, en los baúles Aquí te damos los 200 Aquí tienes que tienes 29 Vamos a poner 10 Seguramente tengamos más Pero bueno, ponemos 10 Vale Albaricoque seco Sé que no tenemos Ok, venga Pues te añadimos eso de momento Enviamos Que son cosas seguras que tenemos Y poco a poco iremos cambiando más cosas a A las cajas Porque si no, no puedo hacer estas ventas Estas ventas así buenas y corrientes A ver, jámelo Tenemos que hacer una cosa Hay que hacer aliños de ensalada Vale Y tenemos que ver como lo hacemos exactamente Vamos a ver por aquí Volvemos a casa Que yo creo que ya va a estar hecho Lo que teníamos pendiente De la misión Para el fin de semanica Eso es Es algo bueno Es que mirame en bañador Un día no hubiera en bañador Con gafotas de sol Más pro que yo no hay nadie Es que es así Es así Oye, hack Tú y yo no podemos hacer aliños de ensalada No tenemos nada para hacer aliños de ensalada Tú y yo, hack No Aliño de ensalada Aliño de ensalada Es que yo creo que lo comprábamos Eso, ¿no? Bueno, lechuga y aliño de ensalada Vamos a buscarlo aquí dentro Aquí dentro, pero aquí Lechuga y aliño de ensalada No Ahora es esto para adentro Y miramos aquí A ver Aliño, ta, ta Y lechuga Mira, leche También no la llevamos Todos los ingredientes de comida Nos lo podemos llevar Y se los ponemos a hack Estos de momento los vamos a dejar Bueno, eso no lo llevo Y ese también Se lo vamos a poner a hack directamente A ver Aquí nada Aquí tampoco Tampoco Menos Casi, pero no No, 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 no No, 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 no No, no Mira, flora de arcuiris No, 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 no No, no, no Pues no tenemos aliño de ensalada Yo juraría que se lo compramos A la yayita de arriba Pero bueno Todo sea eso A ver Y aquí vamos a echar un vistazo rápido A ver Nada aquí Nada por ahí Que yo aprecio Lo mismo lo veo Y no lo veo ¿Sabes cómo le digo, no? Vale, nada 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 Esto ya son todos reliquias ¿Habrá que volver un día por las reliquias? ¿No? ¿Cómo lo veis? Nada, nada Vale, y esta es la caja de ayudante Entonces aquí le metemos esto Esto, esto, esto Esto, esto Y esto ¡Ole! En un momento En un momento todo lo que le he metido Vale Pues ya está Eh, teníamos lo de cocina puesto por aquí A ver No, no Quieto, quieto, quieto Aquí no se hace aliño la ensalada, ¿no? Es que ya ni, ni me acuerdo Loco, ni me acuerdo Y lechuga No sé si al final lo he buscado No lo he mirado Pero Mira, platos especiales Sugerencia del chef Tenemos sugerencias del chef Ensalada de verduras Lechuga y aliño de ensalada Oye, la lechuga al final la hemos buscado Es que aquí No me he fijado Pero claro, no teniendo el aliño Nos da un poco igual tener aquí lechugas A ver ¿Dónde está la de ayudante? Eh No hay lechugas ¿No tenemos lechugas? ¿En serio? A ver si viene ahora la época de lechugas Y plantamos a mansalma Porque es que Vamos a tener que comprar Semillas de lechugas ¿Qué pasa con la vida? Bueno, no pasa nada Vale, el caso es que Vamos a ver si tenemos ya esto Me imagino que sí Con lo que tenemos Claro, he dicho antes No, lo tendremos ya hecho Y tal Pero si es que me faltaban ingredientes ¿Cómo voy a hacer? Vale, ahora sí Hacemos dos Con estos dos tenemos Correcto Ahora sí que sí Al igual que antes, ¿no? Ahora sí Vale, ¿qué más tengo aquí para dejar? No, no, quito Quieto Vale Esto y esto Debo dejarlo en el otro lado Ah, y en la caja Voy a dejar Teac Mientras hace eso Caja de ayudante Vamos a dejarte Esto Eso es Eso es Y ya está Y ya está Vale, vamos a dejar aquí lo otro El que no hemos visto es Algo liado Eh, no Céntrate en la vida Ahí Dejamos esto Y esto Vale, eso sí Eso sí Y los carteles ¿Qué hago con ellos, tío? ¿Puedo fabricar aquí algo así En plan En plan cartel? Porque Así que me ponga Nuevo en plan cartel Tenemos estos tres La cinta de correr Esa que algún día la haré ¿Qué necesito para la cinta de correr? Panel de control Por seis ¡Madre mía! Bueno, y cinta tal, tal Poco a poco Poco a poco Vale, jame algo A ver Eh Va a tener ya una hecha Vamos a esperar aquí a cabe Y tenemos que hacer la gomba de tenero Vamos a ganar unos puntacos, ¿no? A ver Mira aquí Vamos empañados Vamos a ganar unos puntacos Para ir consiguiendo cosas Ahora que Ojo mía Yo voy a saludarla Pues claro que sí Hay que ir a un millonario Cuando me tienes a mí Interactuamos Eso se merece Un abrazote Ahí Vamos a mirar ahora Cuántos puntos Ay, tenemos que colocar en casa Que no se me olvide Que no se me olvide Tenemos que colocar en casa El cuadro Para poner nuestra foto de Mira, se ha quedado un poco raro el beso, eh También os lo digo Y un masajito Venga Una, dos y tres Una, dos y tres Llevamos Me parece que me queda una acción de cada Para completar el día de hoy Sí, señor Vale ¿Y cómo vamos con la vida nosotros? Red social Uh Casi tenemos ya medio corazón ahí Estamos ahí Casaditos, casaditos, casadetes Vale Vamos a ganarnos unos puntacos Eh Con esto Siempre con esto A ver Esto es lo más rápido, fácil Y eficaz Eso es Vamos al último Ahí lo tenemos Volver a jugar Vamos Recordad siempre un poquito antes de que llegue Y apuntad a la zona más amplia Lo hagáis como yo Y apuntéis ahí abajo del todo Cien, dos, tres, cincuenta Vamos, 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 vamos Mira, ¿ves? Me he avanzado Me he avanzado Me he venido arriba Me he adelantado a la vida Eso es Pues me dan 130 nada más Y ahora vamos a recordar Que podíamos conseguir de aquí Porque podíamos conseguir bastantes cosas Sobre todo cosas para bebés Libros Y a ver ¿Qué hacemos con la vida? Aquí que se conseguía con tantas insignias Recordemos pues Uf, la estatua de arma caballero Este, este Hay que darle caña Sopa de abondigas y verduras Nudas con marisco Bueno, aquí Los maestros de cocina De viaje Que son regalos Estos son libros para tener sin más Cosillas La mesa redonda También podemos conseguirla Claro, juguetes para los perros Y demás Hay que seguir con el gato La burbuja Los pendientes para la otra Que tienen unos pendientes de pollo Pues aquí se consiguen Un biberón Y juguetes para los niños ¡Vámonos! Yo creo que ya por lo menos Uno de los dos Se me ha terminado Yo creo que sí Ya tenemos que tener un Un soporte de estos para globos Se les estropean Con el tiempo de la lluvia Y esas cosas Y hay que arreglárselos ¡Vale! Vamos, que lo tenemos ¡Tá vale! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Se nos está largando el capitulillo Pero no pasa nada Venga Acaba ya con el otro Que lo vamos a entregar Y acabamos el capitulillo aquí ¡Madre mía! Hemos hecho de todo hoy Vamos a acabar Mira, mientras que acaba Vamos a casa Y ponemos el cartelito Además, se le puede poner una foto O sea, que yo creo que la foto Que tenemos ahí Grande enmarcada ¿Qué pasa, Scraps? No te da de comer, ¿no? Pues venga, me da dos punta Por ahí Te hago de comida Treinta y dos de comida ¡Te vas a hinchar! A Frosty Que lo estoy por colocar en casa Pero ¿Por qué tengo estos carteles? Por favor ¿Para qué son estos carteles? Tengo cinco Pero ¿Para qué son? Lo averiguaremos Y esto aquí En el cabecero, ¿no? Claro, claro Hombre Esto se puede colocar Vamos a cogerlo Si yo lo coloco aquí Vale, dice que puedes poner La foto de tu matrimonio Pero Pero ¿Cómo lo hago? Poner inventario Soltar, cancelar Y rotar ¿Vale? Muy bien Felicidad enmarcada Bueno, pues Enmarcamos la felicidad Yo pensaba que iba a poder poner Le decía Que ponía fotos, ¿no? Uy, qué truño ¿Cómo nos ha engañado? Bueno, lo dejamos ahí De momento Por el que dirán Nunca se sabe ¿Y qué haremos con los carteles, niño? ¿Qué hacemos con los carteles? Me dio cinco carteles Que serían para ponerlos Vete tú a saber dónde Pero que es que no hay manera, macho Vale, ya tenemos el último aquí Vamos a entregarlo Y con eso nos despedimos Vamos Que son las cinco y media Están a punto de cerrar todo Se van a ir a sus casas Esto es para ti Ya, ya, ya Sí, sí Pero no Vamos a entregarlo aquí dentro, ¿no? ¡Vale! Que era un super encargo de ellos Hay que me den los nueve mil ¿Dónde estás? Ah, aquí Madre mía No te había visto ¡Vamos! Pues claro que sí Así somos nosotros ¿Cómo vamos a hacer esto? Seguimos sacando un montón de puntos, ¿no? Pues claro que sí Vamos a ver Vamos a ver Increíble Es increíble Vamos a ver Quita mi video yo primero, Antonio ¡Ah! Primero Os he ganado Ya se van todos a casa, ¿eh? Van a chapar en breves Se hemos pillado justo a tiempo Mira, mira, mira Como chapan ya Se hace de noche Nos vamos a casa Nos despedimos con emoción ¡Hija! ¡Hija! Un día nublado Un día nublado Un día nublado Y nos vamos con el bañador ¡Sí, señor! Así somos nosotros Unos valientes Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo más Más misiones Más cosas Me tiran de todo Yo que sé Haremos muchas cosas Que nos quedan por hacer Hay que buscar los bebitos, ¿eh? Los bebitos A por los bebitos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!